Nosotros el 21 de marzo recibimos la notificación de SENASA de que tenían confirmado un caso de rabia animal. Es un ternero de tres meses en el departamento de Valle Fertil, en la localidad de Tica. Entonces, entre esa comunicación se reporta el brote porque, a pesar de ser un solo caso, pero en San Juan no teníamos, lo tenemos que considerar como el brote. ¿Es por mordedura de algún otro animal? ¿Cómo es que se produce en un ternero tencito? Tenemos dos tipos de rabia y una de las rabias es la rabia apareciente. En esta rabia apareciente interviene el murciélago, que es hematófago, se alimentan del ganado. Entonces, a través del murciélago es cuando los animales pueden adquirir la rabia, que es un tipo de rabia distinta de la rabia que nosotros también vemos en lo que es el perro y el gato cuando se muerden, que es la agresividad y que se nota más agresivo y se transmite el virus a través del amor de obra. Esta rabia se da más que nada en el ganado. No obstante, pueden transmitir, porque el murciélago en la noche se puede alimentar no solamente de la vaca, se puede alimentar de un cerdo, una cabra, de una oveja, de un perro, del animal que esté cerca de él en la noche para alimentarse. El murciélago, alrededor de 3 kilómetros de su colmena, es donde puede ir, alimentarse y volver, porque ya viene con el alimento y no le da, digamos, la distancia, porque pesa más de lo que puede ser. Entonces, en ese momento, se enazan, notifican y proceden a lo que es interdicción del campo. Alrededor de 10 kilómetros de donde se produjo el campo, ellos interdictan todo el ganado que se encuentra en ese radio de los 10 kilómetros y hace que el productor no pueda movilizar el ganado del lugar, se le exige vacunación y otra vigilancia epidemiológica con respecto a la rabia. Al notificarnos al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública tiene que recomendar lo que siempre hemos recomendado. Recuerden que la rabia es una enfermedad mortal y cuál ha sido siempre la herramienta de control de la rabia. Qué es lo que promocionamos siempre, desde toda la vida, la vacunación del perro y del gato. Entonces, si nosotros, en algún momento, alguno de estos murciélagos cae, porque pueden estar enfermos y caer en el momento, un perro y un gato, puede tomar contacto con los murciélagos, es la manera de que el perro y el gato se pueda contraer la enfermedad y nosotros, la manipulación de nuestras mascotas. Entonces, la recomendación, ¿cuál es siempre? Que nunca cambió un transcurso desde que está la rabia con la posibilidad del control, que es la vacunación del perro y el gato. Así que, en eso es lo que debe reforzar el Ministerio y, sobre todo, que si tienen una persona que está morida, concurrir, como siempre decimos, al primer centro de salud. ¿Es un murciélago probablemente ha movido a otros también? ¿Por él le puede haber contagiado? ¿O de rabia a otros animales? Claro, lo que hace esto de interdictar los 10 kilómetros, es que todo el ganado quede concentrado ahí por la colonia. Porque la colonia ya tiene rabia y cada murciélago va a ir enfermando a cuanto animal vaya alimentándose. Entonces, de eso es lo que tratan de cerrar, de mantener las colonias y de hacer vacunación. Nosotros ya estuvimos en Mayo Fértil, en el Ministerio, con Senasa, con la Municipalidad, con el Área de Salud del Departamento. Ya han empezado a ir casa por casa, sobre todo en las ticas, reforzar la vacunación antirrábica que la habían hecho desde el año pasado. Así que todo animal que haya cumplido más de un año que fue vacunado en Mayo Fértil, le están reforzando la vacunación antirrábica. Que es lo que siempre nosotros estamos atentos. Y como se vigilan, por eso se puede detectar la rabia, ¿no? Porque ante la sospecha, los médicos veterinarios tenemos la obligación de notificar la sospecha, ya sea si es pequeño, a lo que es el Área del Ministerio de Salud Pública, por ley, o si es grande, digamos de vacunos, al Senasa. Así que por eso los veterinarios, cuando encuentran un animal sospechoso, denunciamos y notificamos que es para que las instituciones... ¿Hacen algún operativo para cazar los murciélagos o para... Hemos tomado y trabajamos en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente del Área. Recuerden que los murciélagos es una especie protegida porque cumplen muchas funciones